Te diré que tu mirada me queda bien Que había soñado yo sé con quién Y si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas Siempre como un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Te le di Te le di Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir